No, bueno, la verdad que es un momento, creo que fantástico para sacar una revista como esta, una revista que se plantea discutir, debatir, en el seno de más de 20 organizaciones políticas, sociales, sindicales y culturales que están representadas acá en Juventudes Argentinas. Creo que es un momento interesante además para sacar una revista, siendo que está en discusión el periodismo y los medios de comunicación en nuestro país. Es una muestra que no tenemos miedo, como dicen ahora los periodistas, algunos periodistas, que yo creo que en realidad lo que tienen miedo es que con esta nueva ley de medios haya una nueva generación, que seremos nosotros y los que vienen después, que crezca sin el monopolio de la palabra, sin esa objetividad mentirosa de la que hablan. Y ojalá esta revista sea un aporte también para eso, para que esta nueva ley de medios se cumpla y democratice la palabra y el pensamiento. Creemos que esta es una revista extremadamente original en la historia de la juventud de políticas argentinas. No hemos encontrado en ninguna revista de las tandas que salieron de las tantas organizaciones que nosotros también reivindicamos, esta generación maravillosa de los 70, de la cual aprendemos tanto y a la cual queremos intentar no emular, porque es un tiempo distinto y tenemos otros problemas y somos otra juventud, pero sí aprender mucho de esa generación. La verdad es que no existe una revista de estas características, no existe un espacio editorial donde todas las organizaciones que conforman este espacio discutan en una editorial conjunta, la firmen, escriban adentro de la revista, discutan adentro de la revista porque usted va a encontrar columnas donde se opina distinto sobre cada tema que nosotros discutimos y creemos que ese es el valor de esta revista, la verdad que es un proyecto hermoso. Queríamos empezar este acto con un homenaje a un compañero de esa generación de la que hablábamos recién que tuvo mucho que ver cuando nosotros empezamos a juntarnos, que fue el año pasado con el primer golpe de Estado que nos tocó vivir como generación. Nosotros nacimos o vivimos casi toda nuestra vida en democracia, que llevamos 27 años de democracia, cosa que no pasó nunca. En 200 años de historia nunca hubo 27 años seguidos de continuidad institucional, más allá de quién ocupaba en ese momento el Estado. Creo que la discusión pública que hay hoy es fruto de eso. Y este espacio nació ante el golpe de Honduras y ante el empuje y la iniciativa de un compañero y amigo de este espacio al que queremos homenajear hoy, que es el compañero Coco Blaustein, la presenta. Gracias. 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 Gracias.